Noreto Hay muchísima historia Zonas con pinturas rupestres que son hermosísimas, de las mejores en el mundo Aquí en Loreto la bahía es muy bonita Tenemos una diversidad de especies abundantes Incluso no nada más en el mar, poder ir a las montañas En ciertas temporadas de año cuando florecen las cactáceas es un espectáculo divino Loreto es único en el mundo Es un rincón lleno de historia donde la arena del desierto se convierte en sal Cuando ves a un mar tan rico que ha merecido el nombre de el acuario del mundo Pero Loreto es mucho más que belleza Y la historia que aquí transcurre puede tener consecuencias no solo para México Sino también para el resto del mundo De todos los lugares en el planeta, al noroeste de México En la porción central del Golfo Se encuentra una valiosa área protegida de más de 200.000 hectáreas Este parque marino es un tesoro que ofrece una gran diversidad de hábitats Y arrecifes rocosos a lo largo de la costa Y alrededor de cinco hermosas islas A lo largo de su historia Y oscilando entre los buenos y los malos tiempos Loreto se ha mantenido casi inalterado Pero el desarrollo parece al fin haber llegado para quedarse La verdad es que tenemos muchas aspiraciones y vemos con buenos ojos el progreso Es por eso que las decisiones que los loretanos tomen ahora Serán determinantes para su futuro y el desarrollo de Baja California y México La bahía de Loreto es la nueva región que el gobierno federal a través de Fonatur Ha planeado impulsar turísticamente siguiendo a lugares como Acapulco, Cancún, Ixtapa y las nueve bahías de Huatulco En cada uno de estos lugares, el desarrollo turístico ha seguido un modelo similar Trayendo consigo muchas oportunidades Pero también Sus riesgos Se hay pro y con Bienvenido al desarrollo Siempre y cuando Pues no se atente, ¿no? Contra el medio ambiente Que no se atente contra derechos humanos Que no se atente contra muchas cosas Sin ir más lejos, lugares tan cercanos como Los Cabos Han experimentado un crecimiento acelerado y, a juicio de muchos, desmedido Lo que ha traído la pérdida de sus recursos naturales Y la pérdida de su calidad de vida Si podía suceder igual aquí Son muchos proyectos a la misma vez Y los servicios son los mismos Pues podríamos tener problemas de sobrepoblación en la zona Cuando un lugar crece demasiado, viene un desequilibrio sumamente grande Porque no crece a la medida que debe Y desafortunadamente se pierde mucho respeto por la naturaleza A la hora de construir a grandes escalas La vivienda está afectando mucho, ya hay mucha gente de fuera Y ya no hay donde, igual que el agua, en las colonias más vulnerables Como las que tenemos aquí, que son dos Y todo lo que es de drenaje, todo eso nos está afectando mucho Hasta ahorita, pues se ha venido el desarrollo, pero se ha venido un poco calmado Porque ciertamente, pues en Loreto tenemos una forma de vivir Muy tranquilos, no nos preocupamos por nada Yo ahorita salgo de mi casa, voy a la playa, estoy tranquilo Si voy en la noche, a medianoche, o a la hora que sea Voy y sé bien que voy a regresar a mi casa, sin ningún problema Y si se viene el desarrollo como se ha venido en otras partes Pues no podré ir ni a la orilla de la playa Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es lo que me va a traer? A lo contrario, me va a perjudicar Viendo lo que ha ocurrido en otros lugares, muchos loretanos están buscando la manera de aprovechar las oportunidades del crecimiento Sin agotar su capital natural y manteniendo su calidad de vida Pero es difícil tener el punto equilibrio, esa palabra, ese concepto de sustentabilidad y de sostenibilidad es difícil Pero hay que primero hacer estudios, pensar, ver en qué forma lo vamos a mover Yo le pediría a los loretanos que seamos partícipes de ese desarrollo Y estar enterado en qué consiste, que nos preparemos O preparemos a nuestros jóvenes Que tengan muy en cuenta que nos servimos de un área natural protegida Eso es lo principal Directa o indirectamente, todos los loretanos viven del Parque Marino, principal atractivo turístico de Loreto Conscientes de ello, en 1996, los loretanos decidieron proteger sus propias aguas Pidiendo la creación del Parque Marino Prensa de otras áreas protegidas donde eran decretadas, ahora sí que por decreto El Parque Nacional Bahía de Loreto fue por una petición ciudadana, por una necesidad de proteger el ambiente A pesar del enorme potencial que ofrece el Parque Marino, el desarrollo costero mal planificado Y la sobrepesca, lo están poniendo en peligro Y con ello, el futuro de Loreto como destino turístico Nosotros todos los días estamos en el mar, y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando Qué especies hay, qué especies no hay Cuando allá en aquellos años vi a un señor aquí, un americano, Eduardo Taibor, que tenía el primer hotel aquí en Loreto, el club de vuelos Ese señor tenía un avión particular que él era donde traía a la gente Estuvo como dos años trabajando la garropa, se llevaba 200, 300 garropas casi diario hacia el otro lado Ahorita se encuentra 2, 3 en el día, son muchas, casi, se ha extinguido completamente la especie Entonces las tallas han disminuido, o sea, antes las poblaciones eran generalmente esos tamaños Últimamente he visto cabrillas solamente entre 60, 80 centímetros, cabrillas que ya no están llegando a su madurez La producción de huevos, pues de huevecillos es menor La especie marítima, entre más grande es, más crías tienen, más se reproduce Yo le he visto un océano que se está acabando ¿Por qué? Porque lo primordial, lo primordial se está acabando Porque si usted va donde hay un grupito, un puño de sardinas, allí en ese puño de sardinas va a encontrar Y donde va usted, que nomás hay pura arena y piedra limpiecita, pues los pescadistas andan buscando que comer Antes, casi aquí no miraba mucho calamar, poco, y medianón así, no alcanzaba a crecer Pero había mucho tiburón, el tiburón se lo comía Y ahora, no hay tiburón, hay mucho calamar Y el calamar es depredador, el de calamar se come las crías, el pescado cisco El tipo de red que manejaban en aquellos años, se manejaba un tipo de red grande No como la que se maneja ahorita, que la cría está desobando el animal y la están pillando ¿Qué pasa, pues? Entonces, ¿cuál es la protección que tenemos del gobierno? El empobrecimiento del parque no solo afectaría la capacidad del mar para proveer alimentos Sino también para mantener la calidad del agua y recuperarse del daño ambiental causado por factores globales Sin un parque marino saludable, Loreto no podrá abastecer la demanda turística por muchos años más El futuro de Loreto depende, pues, de recuperar la riqueza del parque El hecho de que sea un parque marino no quiere decir que ya no vamos a pescar Todo lo contrario, se trata de hacer un buen uso de los recursos Si significaría dejar por completo las redes para el tiburón No pescar, así como está vedada la cahuama, vedar el tiburón también Entonces, el calamar se iba a controlar solo Se debe de hacer, es un poquito más de vigilancia Porque a nosotros nos presionan Con los límites estamos de acuerdo, pero si no es parejo Entonces, la pesca ilegal, el buceo nocturno Ese nos golpea tanto como sea área de no pesca como área de pesca No hay que quedarse callado, tiene que decirle y gritarlo O tomar fotografías y decirle por qué lo siguen permitiendo Vean esto Estas y muchas otras opiniones fueron incorporadas a un proceso de aprendizaje y negociación Que en el 2009 revisó el Programa de Manejo del Parque Marino en Loreto Más de 40 representantes de diferentes sectores Trabajaron durante 5 meses en la construcción de una visión colectiva Para solucionar los actuales problemas del parque Y asegurar su riqueza para el futuro de Loreto como destino turístico El nuevo plan de manejo incluye una nueva zonificación E interesantes innovaciones Como la prohibición de la pesca con arpón O el uso de motos acuáticas dentro de los límites del parque Condiciona el crecimiento de las diferentes actividades reguladas dentro del parque A la realización de nuevos estudios de capacidad de carga Y regula además actividades de alto impacto Como el turismo de crucero Con la delimitación de una zona de acceso prohibido a estos buques Para proteger a las poblaciones de grandes mamíferos que se alimentan en el parque Además de las nuevas reglas que darán más orden a las actividades económicas Desarrolladas en las diferentes zonas del parque Todos los sectores han coincidido en sacar mejor partido a una poderosísima herramienta Las zonas de recuperación pesquera Las zonas de recuperación pesquera son áreas del océano completa y permanentemente protegidas de actividades que extraen animales y plantas o alteran los hábitats Con el fin de crear las condiciones para que las especies puedan reproducirse y darle tiempo al océano para recuperarse La evidencia científica demuestra que estas zonas de recuperación contribuyen a aumentar la abundancia, diversidad y tamaño de las especies marinas que viven dentro de sus límites Las larvas luego viajan en las corrientes marinas a través de mantos de algas repoblando el océano Existen ejemplos exitosos por todo el mundo En Baja California, por ejemplo, está Cabo Pulmo, donde en solo 10 años los frutos de las zonas de recuperación son ya notorios Según los monitoreos más recientes realizados por los buzos locales con apoyo científico El conjunto de peces se ha multiplicado por 12, lo que indica un extraordinario aumento de la capacidad reproductiva En el Parque Marino de Loreto existían dos pequeñas zonas de recuperación pesquera que en la nueva zonificación han pasado de tan solo 150 hectáreas a más de 6.000 Esta nueva red de reservas incluye ambientes de suma importancia ecológica como agregaciones reproductivas de peces, zonas de dispersión de larvas y todos los manglares del parque La nueva zonificación incluye además zonas específicas en las que solo se permite pescar con anzuelo y otras donde se restringe el uso de redes a solo las de malla ancha La nueva zonificación permite a los pescadores y otros usuarios realizar sus actividades con mayor facilidad al mismo tiempo que se restablecen las condiciones para recuperar la riqueza de las épocas doradas de la bahía A la vanguardia de la visión colectiva del nuevo plan de manejo están las mujeres del golfo quienes ya están aprovechando las pesquerías de un modo diferente La cooperativa la formamos 10 mujeres en la comunidad de Ligüí, un municipio de Loreto Este lugar de Ligüí es muy especial porque no necesariamente ves una cooperativa de mujeres es una cosa extremadamente especial y es por eso que es muy fácil vender el proyecto El proyecto incluye la captura, empaquetado y envío de los valiosos pececitos a su destino sin olvidarse de la parte administrativa y claro, el monitoreo y evaluación Los componentes que siempre se incluyen en este tipo de desarrollo sustentable son precisamente lo económico, el social y el ecológico Y la parte ambiental me toca a mi el diseño que incluye la utilización de áreas de no pesca, determinación de cuotas Tres años se ha llevado este proyecto, tres años de trabajo, de estudio, de todo Se capacitan en escuba, en primeros auxilios, en identificación de especies, en técnicas de monitoreo Pero ya gracias a Dios, ahorita ya es el segundo envío que vamos a mandar a Los Ángeles La cooperativa de Mujeres del Golfo está ya sacando provecho de vivir en un área protegida y de trabajar en una reserva Las mujeres y los buzos hablan de conservación, de sustentabilidad, de cuidar el ambiente de no sacar muchos organismos, de conseguir mejores precios El mercado te va a responder a este tipo de programas y te va a responder de una manera económica que te puede dar un valor agregado a lo que tú estás capturando De tal manera que tú estás maximizando tu ganancia en términos pesqueros y estás minimizando el impacto a las áreas donde estás pescando El oxiano hay que cuidar Porque si lo estás extrayendo y extrayendo, llegará el día en que no lo tenga El hecho de no conservar es pan para hoy y hambre para mañana Pero cuidándolo, posiblemente, haiga para ahora y para mañana también Además de estas pioneras en el manejo responsable de pesquerías En los últimos años muchos loretanos se han beneficiado ya del valor económico agregado del parque marino que está atrayendo a un nuevo tipo de turista que busca precisamente un paisaje poco transformado Hay personas de deporte, cayucos, pesca deportiva, observando ballenas Es gente que viene con el espíritu ecologista Entonces a nosotros nos funciona mucho muy bien en la zona Hacen compras, dejan dinero dentro de la comunidad, pero también se van con un poco de historia Con el respaldo de la UNESCO, la nueva visión colectiva del 2009 apunta a hacer de Loreto un destino destacado en turismo de naturaleza que trae beneficios a la comunidad sin amenazar su calidad de vida Entonces podemos crecer el mercado que tenemos ahora Creo que lo más importante en este momento y para todos los loretanos es darnos cuenta que una propina de unos cuantos dólares no equivale a perder lo que tenemos en este momento ¿Qué es más importante? ¿La conservación a futuro o una ganancia momentánea? Piénsalo bien La conservación y el aprovechamiento van de la mano Vale la pena cambiar tu mentalidad Y pensar que en el futuro, porque realmente esto que tenemos ahora solamente está prestado